Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco haciendo una reacción más. En esta vuelta nos fuimos nuevamente, señores, con Douglas Mogollón. Ese apellido ahí que lo tiene marcado como español, así como Mogollón, tío. Nos fuimos con él y créanme que este niño es espectacular. Tiene una voz increíble. Ya yo hice una reacción de él que se la voy a estar dejando por aquí. Señores, recuerden regalarme like, recuerden suscribirse para que apoyen el canal. Vamos allá, mi gente. Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Increíble. Quiero. Guau. ¿De dónde ha sacado esta espectacular voz, este niño, señores? Creo que es una estrella. ¿Queda claro eso? ¿Verdad? Eso ya lo tenemos claro, que este niño es una estrella. Este niño tiene todo el potencial para ser un gran artista en Perú. Definitivamente, señores. Me encanta el timbre de voz de él. Me encanta todo como lo maneja en el escenario. Para mí es un artista ya consolidado, por así decirlo, señores. ¡Guau! ¡Guau! Te quiero, lo digo como un lamento. Ok. Aquí me gusta que él está tratando de utilizar un poco como de flamenco en esta canción. Se le nota ese toquecito en la voz ligero. Como dije hace un ratito, él sabe cómo utilizar su voz. No son todos los cantantes, señores. Incluso yo he visto cantantes que han cogido clase y no saben cómo subir sin forzar su voz, sin tirar gallo. Y este niño sabe muy bien cómo utilizar su voz. Y es impresionante que desde niño sepa cómo manejarla. De verdad que sí. Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué bien. Qué pena haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Al corazón, Douglas. De verdad que sí. Si ves este video, me estás llegando al corazón, brother. De verdad que vos dile a tu padre, dile a tu madre, dile a tu familia que cuando ya se termine el concurso, que no dejen de seguir con tu carrera, porque vas a ser una estrella, bro. Muy duro. ¡Bravo! Así se inicia la segunda ronda en esta gran final, mi querido Douglas. Increíble, Douglas. Impresionante. Como te dije, tienes toda la de ganar. Tienes todo para ser un artista súper grande. No hay que decir más nada de tu voz, porque tienes una voz increíble. Por eso te mereces un ding dong de parte de este canal, porque estás sorprendente, Douglas. Bueno, mi gente, recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse. No dejo el video completo por motivos de copyright. Así que si lo quieres ver completo a Douglas, vayan allá al canal de La Voz Perú y ahí están todos los videos. Así que ya tú, Chávez. Esto es Chenekou Show. Chávez. 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 Gracias.